Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas y el público que nos acompaña. Como ustedes saben, parte de las acciones legislativas para la implementación integral del sistema de combate a la corrupción en Quintana Roo, requirió la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa y, en consecuencia, la expedición de su propia ley orgánica, misma que se publicará el 19 de julio de 2017 en el Periódico Oficial del Estado. Si bien con esta ley ya estaba definida la integración orgánica y las atribuciones de este órgano autónomo, se necesitaba hacer reformas estructurales a la Ley de Justicia Administrativa, en virtud que este nuevo tribunal asumió las facultades de la Sala Constitucional del Poder Judicial en materia administrativa. Incluso se requería perfeccionar la norma en aras del eficaz ejercicio de las funciones jurisdiccionales y administrativas de este tribunal. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para expedir un Código de Justicia Administrativa, así como realizar diversas derogaciones y adiciones a otras legislaciones para establecer en un solo ordenamiento las disposiciones relativas a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal y Municipal centralizada frente a particulares. El procedimiento contencioso administrativo para dirimir controversias entre particulares y estas, y la organización y el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. El objetivo general es proveer un instrumento jurídico moderno que integre la legislación en materia administrativa y contenciosa como tal. Quiero compartirles que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos durante el procedimiento de entrevistas a los propios aspirantes al cargo de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, ha dado constancia de comentarios objetivos respecto a esta codificación en materia de justicia administrativa, que expresen que es una norma de vanguardia que dota una mejor estructura al Tribunal en cuanto hace a la distribución de facultades de los magistrados y sus órganos administrativos, acorde a los principios de transparencia, imparcialidad, economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. Es así que el día de ayer las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos, así como puntos legislativos y técnica parlamentaria, nos abocamos al estudio y análisis de esta iniciativa, de la cual se destaca, por ejemplo, la excitativa de justicia, la unidad de asistencia jurídica, la creación de la unidad de transparencia, el servicio profesional de carrera jurisdiccional, así como la adición de obligaciones específicas en materia de transparencia. Sin duda alguna, la expedición de este código es una acción legislativa que responde a la exigencia de la sociedad, pues otorga claridad, uniformidad y certeza del procedimiento administrativo, del procedimiento contencioso administrativo y de la actuación de este nuevo tribunal en materia de justicia administrativa y en materia de responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos y de las y de particulares vinculados con estas faltas. Con ello damos resultados que demuestran que las cosas van cambiando. Es cuanto, diputado presidente.